Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Muy bien, me he bailado muy bien Buenas noches, muchas gracias por ese recibimiento Qué bien hemos bailado las aladitas Nuevo saludo de las aladitas Te digo una cosa Si hay algo que me gusta es cuando alguna persona me pregunta en la calle Qué bien baila usted Usted es una de las aladitas y le digo sí La del bigote, la que baila un poquito más La que tiene los problemas motrices Esa, esa aladita soy yo Bueno, público bienvenido Madre mía, qué público ha venido hoy Por favor Madre mía Un público Un público especial El que se haya allí en la grada Hemos tenido la inmensa suerte De que el alcalde del ayuntamiento del que provienen Ha pedido, por favor Que el programa dure semanas, meses Que no vuelva nadie de los que han venido Aquí, allí Porque aquella gente se ha quedado en la gloria Cuando ellos se venían para acá Público, una vez más Muchísimas gracias por la audiencia Por la atención que prestan a niños y mayores Que tratan de pasárselo bien Manteniendo unos valores mínimos Que ustedes saben En una noche En un prime time Es muy difícil Canal Sur lo hace Lo hace con menuda noche Un beso muy grande para todos Vamos a comenzar el programa Y lo vamos a hacer Diciéndoles que tenemos Dos artistas internacionales Un varón y una hembra ¿Vale? No sé, Pedro ¿Tú crees que debo presentar ya a esta señora? Es que está ahí esperando Y yo creo que no deberíamos Vale, me ha dicho Juan, preséntame bien Entiendo que otras veces Le he presentado mal ¿Te he presentado mal alguna vez yo? Me ha dicho Juan, esta vez a ver si te estiras Y me presentas bien Bien, lo voy a hacer Es una mujer Color carne ¿Qué pasa? ¿Estoy mintiendo? Hasta ahora vamos bien ¿Vamos bien? Vale Parece de mi familia ¿Por qué? Porque tiene mi apellido también No lo es Porque no quiere Bueno, eso es otro tema A lo que vamos Yo le he dicho a ella A mí me encanta que tú No pares de triunfar No pares de subir Y le he dicho Has venido para quedarte Ya lo sabemos desde hace muchos años Pero conviene confirmárselo de vez en cuando Porque yo creo que tiene un gusto extraordinario Cantando Pero sobre todo Componiendo Es una señora Que tiene una sensibilidad tal Que le permite Estar en el mundo que estamos tan competitivo Y que otros artistas le digan Por favor Vanesa Vanesa ¿Puedo estar así toda la noche? Vanesa Martín No voy a perder más ¡Que lo diga ella! ¿Cómo te he presentado hoy? Lo de señora te ha quedado muy grande Sí, muy grande señora Yo soy más jovencita Tú eres como... Bueno, es que las señoras pueden ser jovencitas Es que estoy muy mal acostumbrada A ver, la verdad A ver Vámonos hacia nuestro asiento Que luego te sientes a la vera de la guitarra ¡Ay! Bueno Pues un placer tenerte aquí Vamos a ir llamando ya a las criaturas diabólicas Que son las que hacen las preguntas Adelante por favor Raúl, Lucía, Daniela, Laura, Jaime, Elena, Manuel, Alejandro Carmen Y Natalia ¡Pero cómo te vas a tirar con esa palda por ahí! Bueno ¿Dónde estabas cuando hemos empezado con el día? ¿Dónde estabas? Ay, bueno Yo es que seguí muy liada preparando todas las cosas que va a pasar esta noche Pero te voy a adelantar a una de las cositas Hola, Vanessa Hola, ¿qué tal? Como tú bien has adelantado Tenemos a dos artistas invitados Pero yo no he dicho el otro Porque a ti te hacía ilusión Claro que me hacía ilusión Mira, es un chico guapísimo Viene directamente desde Venezuela Rubio ¿Déjame, tiene el bigote? No ¿Tú estás empeñada con el bigote, regalí? No Es que está hoy, hoy, vamos Te voy a tirar un bocaíto, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué te parece? Te voy a tirar un bocaíto Un color que estoy puro del guillo Pero me está funcionando muy bien Oye, que no me lío ¿Quién es ese de Venezuela? ¿Quién puede ser? ¡Carlos Baute! ¡Sí! A ti Es una sorpresa Pasa que yo siempre te sorprendo Y luego, no nos podemos olvidar tampoco De nuestro momento íntimo Con el niño histórico y todo eso Y además, hoy, no solamente te voy a sorprender a ti ¿Niño o niña? Bueno No puedes decirme nada todavía Mira, como estoy muy generosa Te voy a dar la primera pista al principio del programa O sea, ahora mismo Paquete usted durante todo el tiempo Pensando quién será ¿Quién será esa personita? ¿Te apetece verlo? Sí, claro La primera pista de hoy Del niño histórico Vamos a verlo ¿Quién es? Eh, si lo sabes no lo digas, eh Pínsalo, pínsalo Nos vemos Y nos vemos luego ¿Te parece? Venga, gracias Natalia Por favor ¡Ay! Bueno Raúl Vanessa Con estos ojos y esa cara Seguro que estás pillada Bueno, Raúl Y si no, así ¿Te gustan los rubios? Alta velocidad aquí, eh He de decirte, Raúl Que tú me encantas Eres muy mi perfil Mira cómo se ha ido Y no ha dicho si está pillada o no Bueno, eso forma parte de tu intimidad Y eso es una cosa que Cuéntalo No, 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 no Nadie está pillado nunca, ¿no? Nunca sabes lo que puede Nadie está pillado nunca Muy bien Es de las que nos gustan Vale Me parece muy bien Respetamos el tema Luego a mí me lo dices en privado A ver, ¿quién va? Lucía ¿Tú qué es lo que has de pasta tan canija, hija? Tan canija Has adelgazado últimamente, ¿verdad? Bueno, no sé Has perdido 30 o 40 kilos Sí, claro, 80, 80 A que eso sienta mal En vez de bien Piensas cómo me veía antes Esta criatura No, en serio Has adelgazado algo, ¿no? Bueno, hago deporte Trabajo mucho más ¿Qué deporte haces? Y cómo bien Aparte de pilates Y lo que pilles De gimnasio y demás Pues lo que me dejan ¿Corres y cosas de ese tipo? Corro Jaime ¿Tú qué prefieres que te regalen? ¿Un jamón o una guitarra? Pues mira, Jaime Depende Ahora mismo tengo muchas guitarras Entonces un jamón me vendría muy bien Me sabes, has dicho en función de lo que me gusta Claro ¿Cuántas guitarras tienes, Vanessa? ¿Tú te has puesto alguna vez a contar? Sí, porque el otro día precisamente me preguntó un amigo mío Oye, ¿tú cuántas guitarras tienes? Fíjate 15 tengo 15 guitarras Por cierto, ¿quién te regaló a ti tu primera guitarra? Mi padre Bueno, mi padre y mi madre, claro ¿Conservas esa guitarra? No ¿Qué pasó con ella? Esa guitarra mis hermanos la usaron a modo de caballito Y la usaron tanto El más grande se ponía en la parte más ancha El más chico abajo Y terminó la guitarra por partes La llevamos, me acuerdo, al bidón de la basura con una pena Troceadita, ¿no? Sí Claro, por eso quiero ahora un jamón Porque si el hermano se sienta adelante El otro día no lo puede romper Por muchos jamonazos que hay en el pasillo adelante Eso no pasa Bueno Manuel Alejandro ¿Tú querés maestra de escuela? Pues sí, Alejandro, maestra de escuela Y después estudiáis el curso puente con pedagogía La seño, eras la seño Era la seño, pero nunca ejercí Ay, qué lástima Es la típica seño de la que te enamoras de niño Ya hasta que te, ¿verdad? Dices, yo tuve una seño Pues esa seño es Vanessa Martín Y entonces tienes magisterio y pedagogía Ajá Joder Daniela Y con todo el arte que en Andalucía Y sabiendo tocar la guitarra también como tú ¿Por qué te fuiste a Madrid, mi alma? Es verdad, es verdad que en Andalucía como mejor se vive Madrid es mi segunda casa Es una ciudad que me abrió las puertas Muy generosa en Madrid Desde el primer momento que llegué Allí vamos todos Y yo no puedo vivir sin Madrid ya, la verdad Lo que pasa es que me escapo mucho a Málaga Y me escapo mucho a muchos rincones de Andalucía, por supuesto Canta un poquito de tu primera canción, anda ¿Primera canción? De mi primera canción ¡Qué bueno! Venga, vale Mira, te voy a cantar La primera canción La que más o no Es el primer disco Agua Que dice así Aún no te has ido Y ya te echo de menos Cuento las horas para vernos de nuevo Guardo tu aroma para olerlo luego ¿Qué más quieres de mí? Aún no te has ido Y yo ya quiero que vuelvas Sentir como poquito a poco te acercas Que si me caigo Tú me sostengas ¿Qué más se puede pedir? Te das la vuelta y yo te clavo mis ojos Me quedo quieta hasta perderte de vida Y lo peor no quiero enamorarme No puedo resistir Y te vas No olvides vida mía que te prometí Llamarte, escribirte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a extrañarte Y te vas contigo y sin ti No olvides vida mía que te prometí Llamarte, escribirte, pensarte, soñarte Pero antes de todo ya empiezo a extrañarte Muy bien, no le he escuchado nada a esta mujer que no me haya gustado Nada de lo que tú has cantado o tocado Siempre me ha parecido estupendo Y eso no es hoy, público Tenemos un vídeo muy comprometedor Uy, miedo me da Esta mañana al despertar hoy un revuelo De casero lanzar tenes y salero Fui a la cocina para ver lo que pasaba Vaya sorpresa Y como explico que yo no la he tocado Que así es el anciano de un enamorado Que si tú dejar tu nombre en la cocina Te dejas sola, insatisfecha y sin comida Uy, qué bueno está el arroz Con un poquito de tomate Ahí tenía 23 años 22, 23 ¿Qué se siente al verte ahí de repente Tan joven, otro look Sin nada de experiencia Nada, nada En el búho real Local lleno a tope desde que apareció ella Y desde el búho real hemos saltado a Alejandro Sanz A Alborán, a Estadios, a Plaza de Toros Fíjate Pues me ha dado Hacía mucho tiempo que no veía Imágenes así mía de tanto tiempo atrás Y me ha dado como un poco de Una nostalgia rara, ¿no? ¿Incómoda? No, incómoda, no, al revés Es como decir, menos mal que me atreví Qué bueno Menos mal que me atreví en aquel momento Y dejé Málaga, dejé muchas cosas que tenía allí A nivel personal Y me atreví Me fui a Madrid con mi guitarra Mis padres me... Y recuerdo mis tíos, mi tío Antonio En aquel momento que le decía a mis padres Dejadla, dejadla Que volverá Se crían que yo a volver Dos semanas Dos semanas Y siempre le agradecería a mis padres Que me dejaron vivir y pelear mis sueños Y ellos estaban ahí como un poco No han sido nunca unos padres de Ah, ¿tú qué quieres? Cantar, venga pues Canta Al revés, mi madre hasta el segundo disco Me decía ¿Por qué no te preparas las oposiciones? Sí, a mí también A mí todavía me dice mi madre ¿Cuándo vas a trabajar? Te lo juro Claro, mi madre me decía ¡Deja ya la guitarra! No es un boquerón No es una pulga No es un cohete No es un caimán Es Relámpago Más ¿Pero esto que es? ¡Buenas noches! Soy Relámpago Más Y vengo a hacer la voz De las redes sociales Con mi súper rayo Capto las preguntas de la gente Que quieren saber desde su casa Sobre la Vanessa Martín Pregunta fuerte Que nadie se atreva a preguntar A ver ¿Eso lo haces tú? Madre mía De modo que tú eres Como una especie de portavoz de la audiencia ¿No? Y como si Vamos a entender que eres el azote De nuestros invitados Vas a hacer preguntas Muy fuertes Que nadie se atreve a hacer Sí, eso es Pero cuento con poco tiempo Venga, venga Que este rayo va a pila Y está muy cara Así que la contestación es rapidita Lo primero que usted tiene en la cabeza O sea, que tiene que ir volado Venga, no podemos perder tiempo para empezar Venga, a ver Espera que voy a sacar mi súper table Última tecnología que me ha llegado a la NASA Atención Pregunta súper mega fuerte Dígamelo ¿Tú qué eres? ¿De Nesquí o Colacao? De Colacao De Colacao ¿Camisón o pijama? Depende Depende, qué bonito Sí ¿Juegas a los cupones? No ¿A quién te llevaría a una isla desierta? ¿A quién me llevaría? A mis perros ¿Qué animal te gustaría hacer? Un caballo ¿Si está en la cama o en el sofá? En el sofá ¿Dulce o salado? Sí, más salado Yo ¿Casno o pescado? Los dos ¿Has roto el corazón de alguien alguna vez? Me parece que sí Pero el mío también, ¿eh? Me lo he roto yo a mí misma ¿Alguien a quien admire? Alguien a quien admire a mi madre ¿Alguien que te caiga malamente? No soy yo rencorosa Mira hacia el público Mira hacia el público si quieres No soy yo No soy yo rencorosa No, no, no ¿Amanecer o atardecer? Atardecer Es que para el otro hay que madrugar Claro ¿Has tenido alguna vez pió? Imagino que de chica como todo el mundo ¿Te han dado calabazas? ¿Me han dado calabazas? Claro Enhorabuena por el embarazo ¿Qué nombre le va a poner a tu cuarto hijo? Charlo Pero, 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 un momentito Yo creo que está Usted se está confundiendo de entrevistado Es que es el rayo, es el rayo La velocidad Se ha vuelto a caer unas redes chipionas Me he quedado sin conocimiento Tiene interferencia, ¿no? Estos malditos jacarros Me voy volando Me voy volando Que mi madre ya me ha llamado Que tengo la sopa en la mesa Y me la voy a comer fría Hasta la próxima, Relámpago Man Ahí se va Qué barbaridad Bueno Relámpago Man A ver, ¿quién quiere? Carmen, adelante ¿Qué es lo más raro que ha hecho en un coche? ¿Lo más raro que ha hecho en un coche? No te sé decir ¿Eso qué es? ¿Qué es ese cactus en el coche? ¿Lo había sacado a pasear? ¿A que conociera mundo? Mira, qué pena me da Que ese cactus al final se me echa a perder Oye ¿Qué es lo que ha pasado? Porque yo, a mí me encantan los cactus Y me lo, me fui Yo tenía mi cactus Que era mucho más chico Cuando yo me lo compré Y entonces pues llegaba el verano Y me tenía que ir Bueno, yo siempre me voy a mal A verano no me pilla a mí en Madrid Ni Dios Total, que me iba yo allí tranquilamente Y a esto que voy con el coche Por despeñaperro Y claro, una de las curvas Hace el cactus Pum Y digo Y miro para atrás Y veo toda la arena Y empiezo yo Muy hábil A quitar la arena así Y yo digo Joder, me llené de De pinchas Pero toda, toda entera Y digo Qué bien, qué lista, hija Total, que nada Me salí Con una toalla que llevaba Le di, lo limpié todo muy bien Y nada Y lo puse de pie Y le puse su cinturón Y ya está Le pusiste Es verdad Ahora me he dado cuenta Que va amarrado Con su cinturón de seguridad Muy bueno Es una campaña de tráfico Buenísima Total O sea, es que en tu coche No se monta nadie Ni nada Nada Que no lleve el cinturón Muy bien, muy bien A ver, Laura Vanessa Yo sé que a ti te encanta el carnaval ¿Me cantaría un poquito? Mira Qué dispuesta es Vanessa Un aplauso para Vanessa Da igual lo que le digamos Dice Ah, pues mira, sí A ver, tú me Yo, con todo mi respeto Al carnaval, ¿eh? Pero bueno, a mi manera Es una manera de recordarlo Y de tenerlo presente O sea, que es un homenaje tuyo Con permiso, buenas tardes Vengo pa' que me detenga Que cansa voy a sentarme Pues verá Voy a contarle la historia De un sinvergüenza Lo quería con locura Toda mi vida Toda mi vida se la di Pero él solo buscaba Una criada, una clava Una mujer para parir Siempre decía que quería Una querida, una duquesa para él Que le gustaba llegar Por la madrugada Pa' tenerlo a su merced Su merced Y lo he matado A mi Juan yo lo he matado Por haberme maltratado Por sentirme una perra Por hacerme una vieja Con cuarenta y pocos años Y lo he matado Y lo he matado A mi Juan yo lo he matado Y en mi alcoba lo he dejado Con mi llanto en sus labios Justicia no pido yo Que conmigo no la vio Quien me para este dolor Y la pena de mis hijos Así que ya sabe usted Haga lo que haya que hacer Póngame una soga al cuello Porque por primera vez No tengo, no tengo miedo Bueno, nos he dejado ¿Qué quieres, Alejandro? Alejandro, pasa por este lado Alejandro, gracias ¿Vas a emocionar a esta mujer entonces? Por supuesto, Juan Alexander Toma, Alexander Por supuesto, Juan Le, 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 vamos Escucha, Vanessa Va por ti Con tú, mi cariño Un 14 de noviembre De hace ya algunos años Nací una linda chiquilla Con el pelo muy castaño Málaga la canta ahora De ese día fue testigo Y orgullosa de su hija Con sus dones la bendijo Será una gran cantante Brillará como una estrella Y al compás de una guitarra Su gran voz de jarabuella Marchó lejos de su casa Con una ilusión tremenda Y en el borre alundía Comenzó su gran leyenda La leyenda de una joven Malagueña salerosa Que escribiría con el alma Las canciones más hermosas Estoy nervioso Perdido Porque tú estás hoy aquí Estoy nervioso Perdido Desde que te conocí Por ti yo pierdo el sentido Viva Vanessa Martín Puedo contar hasta dos Si en dos segundos has desaparecido te salvas de unas cosquillas de las que huele a quemar todo el plato fíjate lo que tiene una dos Dios Dios ay Manuel Alejandro Vanessa ¿tú por qué cantas canciones tan triches? pues mira Manuel Alejandro tienes nombre de compositor por cierto sí cada vez que dice Manuel Alejandro me creo que va a entrar Manuel Alejandro por alguna puerta qué bonito estaría muy bien no son canciones tristes hay de todo yo te animo a que escuches un poquito todas las canciones que tengo y hay de todo Jaime ¿a ti qué te gusta más? Málaga o España qué bonita contraposición la verdad que tengo mis dudas mira yo mi ciudad Málaga la llevo en la boca y presumo de ella por donde quiera que voy porque no es porque yo sea malagueña pero es calidad de vida y es somos gente muy hospitalaria y muy generosa y es que resulta que Málaga como que está dentro un poco de España ¿sabes? un poquito ahí Raúl ¿tú ligas mucho? sí pero bueno yo lo sé lo sé sé que rompe muchos corazones lo sé pero vamos esto yo no sé quién para contestarlo por favor perdón contesta tú no, 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 no no lo digo mucho yo que no o yo no me di cuenta pues aguanta un poco que aguanta un poco que va de aquí tengo que pagarla esto es de su cosecha el canalla ¿quién va? yo Daniela Vanessa ¿cuándo te vamos a ver bestia de novia? pues mira bestia de novia me puedes ver en cualquier fiesta de carnaval pero te ves un día casada vestida de novia llegando a la iglesia ¿es algo que cabe en tu forma de pensar? pues realmente no lo tengo yo como una ilusión muy grande no, pero ¿podría darse el caso? creo que no no, ¿no eres ese tipo de señora? no, me hace de señorita de mujer nunca se sabe yo lo bastante que diga no para que dentro de cuatro días ocurra y me lo están destregando todo el rato sí, no, no pero que en principio en principio yo creo en la unión de las personas que se aman y fuera fuera de los papeles de las creencias y de nada simplemente que haya alma y que cuando te miras con alguien te entiendas y digas aquí somos compañeros de vida para siempre independientemente de nada Carmen adelante Vanessa ¿alguien te ha dicho que te parece mucho a Marisol? no, de alguna vez de chica y en la portada de este último disco de Crónica de un Baile sí que me lo han dicho alguna vez pero mira, mira, mira mira esa foto cuidado Marisol como siempre por favor otro beso que la quiere bueno, bueno Marisol yo lo digo siempre por favor bueno, por favor oye, cuidado no desmerece nada lo que pasa es que Marisol es el Olimpo hombre, Marisol es un bellezón mírala Marisol es da igual Pepa yo te quiero me declaro cada vez que sale su imagen me encanta una de sus canciones ay, no me sé ¿qué te sé decir? la vida es una tómpola ah, bueno, sí eso sí, claro eso es un clásico o sea, la puede cantar el público y háblame del mar marinero háblame del mar marinero sí ¿esa se abrías así con guitarra y todo? me deja de piedra vamos a intentarlo joder, qué valiente es a ver, aquí háblame del mar marinero dime qué se siente allí junto a él desde mi ventana no puedo yo verlo desde mi ventana el mar no se ve háblame del mar marinero por ahí un besazo a Pepa mucho y me puedes cantar la vida una tómbola ¿la de la tómbola? ¿el público se sabe la de la tómbola? sí, no, la habéis cantado antes de venir, ¿no? es una coral, no te lo he dicho es una coral que hemos traído sí, sí una coral de esta que... la firma de discos de Vanessa Martín está a punto de comenzar por favor mantengan la calma y diríjanse a la zona habilitada gracias a ver, es que con la prisa se me ha olvidado decirle que teníamos una firma de discos ha venido gente de todas partes de Andalucía para que le firmes claro, no todos eran discos cuidadito hola, buena noche buena noche, por favor a ver, público porque tenemos que conseguir firmar a la mayor cantidad de gente posible en un minuto sobre la superficie que te ofrezcan vale de acuerdo, pero sobre la que te ofrezcan vale y te lo pienses venga rápido, muy rápido primero ¿para quién? te da un rato ¿tú me ha de conseguir más? ¿adme? ¿adme? vale, vale venga, vale vale, siguiente siguiente, va ¿que a nosotros queramos? ¿que a nosotros queramos? siguiente con cuidado que se hace el año cuidado que se mata venga venga para acá siguiente corre aquí ¿esto que es? y este no trae nada en la calva ¿en serio? venga tírale muy bien rápido corre que nos queda poco no escriba venga pero bueno ¿esto qué es? en el pecho en el pecho en la tripa donde sea yo sabía que estaba la hembra gracias mira lo que se montaba tu hermano pero bueno señoras va a venir usted con una olla aquí vale, vale siguiente joder que barbaridad tiempo tiempo gracias se ha acabado el tiempo la más absurda que has tenido en tu vida bueno, bueno atención público porque me comunican desde Londres donde está situada la casa Guinness de los récords que ha batido el récord de menuda noche firma surda vamos por ahí vamos por ahí tenemos que darte la vuelta por allí ahí, por ahí por aquí bueno público no se rían porque muchas veces los artistas tienen que firmar en sitios absurdos ¿cuál es el sitio más raro en el que tú has firmado? el sitio más raro aparte de la hipoteca en la en la 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 suela de un zapato y eso ah, luego guardaron en el zapato como recuerdo no lo sé porque decía del rozamiento se te va se te va a borrar me lo quito te diría nada, nada ahí que no, que no que esto que yo pise ahí digo, pero me quieres pisar muy bien, muy bien eso es lo que tú quieres canalla eso está muy bien a ver Jaime tú tienes tatuajes sí, Jaime es muy de moda los tatuajes pero tú te los hiciste antes recuerdo yo hace años que yo me lo hice ya hace tiempecillos sí y que es el símbolo de infinito ¿no? amor infinito sí, amor infinito oh, qué bueno cómo es Vanessa es que te pone los peroles punta a la canalla alta amor infinito así del tirón joder, qué fuerte me gusta, me gusta Laura Vanessa yo te he visto cantar tu perro Pongo por canciones de la Isabel Pantoja le cantaría un poquito a mi perrito Toby ¿tu perrito Toby? pero ¿qué le canta a Toby? Toby lo le pongo lo que tú quieras pequeño del alma le canta a Toby hombre mi pequeña del alma qué pero no pero qué perro me trae ahora es como si fuera Pongo mira, yo aprovecho para decir que todo el que no sea capaz de cuidar y de amar a un animal que lo tenga así en su casa y lo mire y tal pero que no tenga un ser vivo dándole maltrato ni falta de cañón me canto espera, vamos a ver un vídeo vamos a ver el vídeo por favor tendrás en las manos camines de mi primavera un poquito de la con tu piel de canela qué guapo es y eso es que en un concierto decidiste improvisar ¿te habías llevado ese día al perro o qué es eso? mira, es que yo de vez en cuando me llevo a mis perros y los tengo muy bien enseñados la verdad y ese día salen ya en el bis claro y ese día ya era el último día te he dicho de broma era en dos hermanas era en dos hermanas y en... no, no, no salen pero que estaban me lo pusieron ahí en un lateral y era el último concierto de la gira de aquella gira y entonces lo vi de repente yo estaba cantando llegaba el bis el segundo bis y lo miré y dije a quien lo llevaba no me acuerdo dije suéltalo y se vino le canté el tío se pone a saludar a la gente así a olerla y tal y cuando termino de cantar se da la vuelta se queda mirando al público se da la vuelta y se va digo bueno pero esto parece que está ensayado este perro es un artista la gente dirá ¿te faltó? y qué bonito pues tiene un perro artista lo hizo que yo me quedé y dije ¡ay! mi perro que puro atención público ha llegado otro momento cumbre de la noche porque me comunican que está en la rampa de lanzamiento y a punto de hacer su entrada una persona muy querida de todos ustedes un tipo divertido buena gente músico cantante bailarín pintor fontanero equinodermo crustáceo yo que sé todo lo que él quiera porque es un fenómeno un amigo al que yo de verdad le tengo un aprecio especial Carlos Baute está aquí ¿cómo estás? bien bueno por favor toma asiento Carlos macho ya más tiempo sin venir vaya tremendo plató ¿eh? toda otra cosa te gustó el cambio ¿verdad? estamos creciendo aquí son los años que llevan estás ganando lana ahí como ahí estamos no es que es un programa muy seguido y es un programa que se merece esto y mucho más no, no total bravo tenemos un plató como corresponde sí señor ¿os conocíais de antes? sí ya nos habíamos visto no sé en muchos sitios claro muchos sitios estos eventos de radio en la discográfica también estamos en en Warner estamos en la misma o sea que tú a ella le conocías y le sigues hablando te han quedado secuelas no, no estoy bien estás bien sí, tenía problemas con el aliento lo he mejorado pero igualmente ya bueno, bueno, bueno he tratado de mejorarlo es complicado de verdad no puedo creer en fin Daniela, adelante Carlos, hijo cada día estás más guapo ¿cómo lo hace? sí, da consejos da consejos, Carlos porque yo tengo que empezar Dios mío nada, que te voy a decir guapa estás tú que eres hermosa con ese swing como hace yo no sé cómo ¿puedes repetirme la pregunta como hiciste, por favor? Carlos, hijo cada día estás más guapo ¿cómo lo hace? Dios mío no, pero es alimentación sana deporte yo hago mucho deporte pero nunca has sido un hombre de vicios yo creo que tú no has fumado nunca no las pocas veces que te he visto borracho has sido por circunstancias bueno, ahora de vez en cuando la juzga la chicha, la tal de vez en cuando mis cuñados mis cuñados que son sí, tus cuñados son la culpa siempre la tiene un cuñado el tipo te imagina no, no, no este, hago mucho deporte eso y la música que te mantiene joven ¿sí o no? sí mira Ana esa cómo está 47 años yo soy 52 ¿quién va? adelante Carmen Vanessa ¿has cantado alguna vez con Carlos? no, nunca hemos cantado claro que no ¿y por qué no cantáis ahora mismo? ¿ahora? ¿ahora? ¿qué podemos cantar? ¿qué sepamos todos? pues que os sepáis los dos no sé, había una vez un circo en un bosque de la China la Chinita se sentó como no andaba perdido era de noche y la Chinita se voy a cantar ¿qué? 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 te envío poemas de mi puña y letra te envío canciones de 440 te envío las fotos de grande en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela y así me recuerdes y tenga presente que mi corazón está colgado en tus manos Vanessa 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 bonito, bonito Manuel gracias esto por los 47 ya, gracias Alejandro ¿en vosotros a qué jugabais de chico? ¿cómo? ¿a qué jugabais de? ¿cuándo erais niños? cuando tenías hace 30 o 40 años yo jugaba trompo y canicas no sé si se llama guiso ahora ¿cómo se llama? lo de la tiza esto que vas con la patacoja al elástico un montón al elástico de todas las maneras el elástico era mi vaya yo con el elástico era ¿pero qué era? ¿lo de la goma esta de saltar? el elástico claro y después los números romanos pero no combas el elefante azul yo tengo un elefante azul a ver, a ver ¿cómo es? yo tengo un elefante azul ¿qué se llama? escudido lo piso por adelante parece un elefante lo piso por atrás ¿habéis jugado a eso vosotras? no a la hora que se levantan que van a jugar levantan a las once y yo tengo entendido que sí has jugado al hula hop sí también eh, 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 eh ¿un hula hop? eso es todo no no eh muy malo muy malo vale con el hula hop vale con el hula hop vale con el hula hop a ver, Juan 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 Dios mío ¿qué traes Natalia? ¿eso qué es? ayúdame un poco porque entre la falda los tacones los hula hop yo me quiero lanzar por ahí ayúdame, ven yo voy venga, ven me lanzo venga, tírate por aquí va dale a ellos yo me quiero lanzar por ahí vamos a hacer algo tira, tira tíralos todos tíralos todos yo me lanzo con todo esto ¿te lanzas tú con el...? sí, ¿y tú no te lanzas? yo me lanzo, venga va a estar divertido si te lanzas venga, tú me lanzas y yo detrás, va dale, dale, dale cuidado, que viene Natalia oye, yo lo he hecho fatal, tío espera ¿qué tal? nada, nada nada, nada no, salimos nada que él lo quiere hacer bien bueno ahora sí ahora sí vamos vamos un momento un momento ¿para qué se va a lanzar Juan? si Juan se pone allí y ya le llegan los pies abajo toda la razón me lo ha quitado lo iba a decir Vanessa por experiencia yo sé que es un contador no, no, Vanessa no puede Vanessa Vanessa me ha dicho esta no puede porque agarra muchísimo si vosotros tenéis ilusión en que me tire yo pues ya sí no no, yo en serio me tiraría sin ningún problema pero es que no me da la gana no sé cómo decir no, de verdad que no me importaría pero al no querer bueno, que nada que traiga estos jugos las cosas, ¿vale? porque vamos a mover todos aquí las caderas como si no hubieran mañana y para quien no sepa de lo que estoy hablando vamos a ver una imagen fijaos mira, mira, mira mira, mira ay, por favor me encanta me encanta me encanta ah, bueno vamos a ver la tía domina a ver, a ver, a ver que va hay que ir a la esto es que ya te crees venga venga, ¿quién se atreve? Carlos, toma me dan calambres ¿quién se atreve? pero no voy a ver que la niña queréis los pequeños venga, vamos mira, pero igual que la niña yo esto lo he hecho en mi vida mira, tú todo el mundo a ver a ver, dejaros chiquita, ¿no? ¿cómo es esto? pero a ver, a ver dame, toma a ver, a ver a ver mira, mira mira qué lento no es tan fácil, ¿eh? qué mal venga, chicos mira, mira, mira mira, mira pero con la pataca como arrancas a ver cómo arrancas mira el colegio no es tan fácil, no es tan fácil, se me cae que no es tan fácil, se me cae Mira, 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 mira Oye, ya estoy picado Bueno, también vale Pues es eso con el cuerpo Déjalo bajar, déjalo bajar y sigue haciendo lo mismo Sigue, sigue Bueno, a ver, recogemos esos curajos Prueba no superada Adiós, Natalia Gracias Natalia Bueno Vamos a escuchar un poquito más en serio En cuestiones de interés a nuestra musa particular de esta noche A doña Vanessa Martín A la que yo le quiero preguntar Es el último DVD, háblame de él Mira, es un DVD que grabamos el 19 de junio Aquí en Sevilla, en el Auditorio Rocío Jurado Y recoge un poco Todas las canciones de mi Bueno, todas no, pero canciones de agua De mi primer disco, canciones de trampa Canciones de cuestión de piel Y la mayoría de Crónica de un baile De este último disco Hay alguna que otra inédita Que como por ejemplo Nueve días Hay duetos con amigos, artistas, compañeros Como Melendi, India Martínez Analisa, que es una artista italiana Que os va a encantar Que conocerá Sergio Dalma Joder, pues es una gente estupenda Y la verdad es una noche muy especial Vamos a escuchar nueve días Para la próxima te doy otro orden Ah, venga Claro Estas cosas son las que quedan grabadas para siempre Muchas gracias Esto queda grabado, ten cuidado Adelante Vanessa Martín Nueve días Muchas gracias A ti Suerte Qué sorpresa amor Cuánto tiempo sin verte Te dijeron algo tus amigos sobre mí Te he salido algunos ratos por entretenerme Pero me acordé de ti He tirado por el suelo nuestras cosas De alguna manera sí te siento aquí Y de un salto me he tirado del colchón Al tener la sensación De que alguien abría la fuerza Cómo se hace una vida contigo Cómo le hablaré al amor sin ti Yo me despedí de un mono muy valiente Mis palabras imprudentes No esperaban verme así Y van nueve días Y van nueve días Y van nueve días Y van nueve días Y te sientas hoy pidiendo algo de cena Y te acercas mis manos lo celebrarán No pretendo No pretendo ni saber ni yo contarte Lo que quiero es que me agarres Y me lleves al final Queda un salto Me he tirado del colchón Al tener la sensación De que alguien abría la fuerza Y como se hace una vida contigo Como le hablaré al amor sin ti Yo me despedí de un mono muy valiente Mis palabras imprudentes Mis palabras imprudentes No esperaban verme así Y van nueve días Y me despedí de un mono muy valiente Mis palabras imprudentes No esperaban verme así Y van nueve días Como se hace una vida contigo Como le hablaré al amor Sin ti Y aún me despedí de un mono muy valiente Mis palabras imprudentes No esperaban verme así Y van nueve días 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 ¡Gracias, Vanessa! ¡Gracias, Vanessa! ¡Nueve días! ¡Nueve días, Vanessa Martín! ¡Gracias! 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 ¿Queréis que de verdad que me tire por ahí? No, otra vez, otro lío, no, Juan. Otro lío, no, Juan. Mira qué fácil, mira qué fácil. ¡Vamos! Estás picado, ¿no? Esto es absurdo. Público, a ver, ¿hasta dónde ha llegado la maldad del público que una señora ha dicho que se tire y otra ha dicho, pero bailando el hula hop? No. Pero ¿por qué tanto odio? No lo entiendo. A ver, Pepe, ¿qué nos traes? Juan, qué alegría que viene acompañado. Os podéis sentar, ¿eh? Ponerse cómodos, que aquí hemos venido a pasarlo bien. Carlos, te lo digo. Venimos aquí a invitaros. ¿Pero a qué? A una ronda. ¿Pero de qué? ¡De Guido! Y si te parece, voy a empezar yo. Así que, por favor, maestro Ignacio, acompáñeme. Maestro guitarra. Inseparable. No es Alberto de Monaco Bartos de Proyectao, pero eres mi guitarrista. ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Por favor. ¡Un, dos, tres, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Los dos primos que se meten a militar, ya las criaturas no se ve en casa y dicen vamos a meternos a militar que ahí entramos, hombre, y se ponen los dos allí que estaban pasando revistas, estaban los dos allí muy rectos, se aguanta, aguanta la respiración que ya viene por ahí y llega allí el teniente coronel, mismo, y sabe esto que tengo yo aquí en la mano que es lo que es, un trapo, dice como, un trapo, un que hizo un trapo, dice un trapo eso, a correr dos vueltas aquí al campamento y venga a correr, vamos. Quieto, ponte ahí otra vez. ¿Qué es esto? Dice un trapo, dice un trapo. Míralo bien, ¿qué es esto? Dice un trapo, dice un trapo, 20 flexiones, vámonos. Hasta 20, así hasta 20. Dice, 20 más arriba, dice, ¿qué pasa? Dice, ¿esto qué es? Dice, un trapo. Dice, otra vez con el trapo. Dice, mira, no está viendo que está en la bandera, esto es tu madre. Dice, ay, hijo, como me había liado. Dice, va para el primo que está al lado y eso fue Dios mío. ¿Esto qué es lo que es? Dice, eso mi tía, la madre de esta. A mí no me voy a decir nada, ¿eh? Un, dos, tres, vámonos. ¿Quién empieza? Yo. Por ejemplo. Yo. Daniela. Esto es. Pero así que te vean todo el mundo. Este es un hombre que está buscando trabajo como cartador de árboles. Y dice, bueno, estoy buscando trabajo como cartador de árboles. Y dice, ¿alguna experiencia? Dice, sí, yo me he pegado 20 años cortando árboles en el Sahara. Y dice, ¿pero si en el Sahara no hay árboles? Y dice, para que tú veas, ¿soy o no soy bueno? A ver si no hay. Qué bueno. Adelante, Manuel. Un inglés y un español. Estaban en un barco. Y ahora el inglés se queda al agua y dice, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¡qué es que nosotros te damos chapú! Esto es un hombre que llega al dentista para ponerse los dientes. Y le pregunta al hombre al dentista, oiga, ¿cuánto cuesta un diente? Y dice, 100 euros. Y un cormillo, por 50 euros. Y las muelas, 30 euros. Y le dice el hombre al dentista, pues entonces, por los tomuelas. ¡Aplausos! 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 Mamá, en el cole me llaman distraído. ¡Juan, que tú vives en la casa del frente! ¡Aplausos! A ver, Laura. Estas son las mujeres que van de paseo, ¿no? Y le dice una a la otra. Nena, mi niño se encuentra su primer trabajo como un painel agua. Y dice la otra, ¿y qué hace? ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Aplausos! 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 Esto es un hombre que va al médico y le dice al médico, ¿cómo puedo adelgazar? Y el médico le dice, pues moviendo la cabeza por un lado y para otro. Y dice el paciente, ¿y cuántas veces? Y dice el médico, pues tú la que te ofrezcan comida. ¡Aplausos! Tiene toda la razón. Bueno, para terminar, yo creo que falta uno de los niños. Carlos, un chiste así rapidito, ¿no? Los míos son muy groseros, pero bueno, va a echar uno que... Bueno, búscate uno que se pueda... Bueno, a ver, este es un tipo que tiene cierta dificultad para caminar porque, bueno, tiene todo postizo, ¿no? Es un cubano, está en La Habana, en el malecón de La Habana, imagínese. Pero el tipo está con... Bueno, había un borrachito que lo estaba viendo, entonces el tipo tiene cierta dificultad para caminar, ¿por qué? La pierna postiza, estaba con las muletas y tal, iba así, y entonces el borrachito, ¡uy! ¡Lomendo! Y de repente el tipo este que tenía la dificultad para caminar se molesta y de repente hace así. Se arranca el brazo postizo y lo tira al mar Caribe. Se arranca el otro... Bueno, el otro no, porque si no, no puede. Se arranca la pierna postiza, la otra pierna postiza, el ojo postizo, la nariz postiza, la oreja postiza, la boca postiza, lo tira todo y el borrachito le dice, Oye, tú si eres inteligente, te estás yendo pa' Miami poquito a poco. ¿Estáis preparados o no? Vamos a redoblar, por favor. Bueno, y para terminar esta ronda de chiste, con todo nuestro cariño, para nuestro gran invitado Carlos Bautes, y pa' ti Juan, no te vayas a poner celoso. ¡Os queremos! ¡Fuertes, eh! ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Entonces lo viste a Sara Vara, mira. ¡Vámonos! Dos que se llevan todo el día ligados, y dicen, compadre, vámonos ya de verdad, ¿eh? Vámonos, porque es que ya Peor no podemos ya quedar en casa Venga, aliera Dice, compadre, pero mira Yo no estoy pa' andar, ¿eh? Nos vamos a montar en el tranvía Dice, ¿qué tranvía? Dice, corre, bello, vámonos, que sale ya Dice, montan los dos en el tranvía Se siente, dice, uff, qué sueño tengo, compadre Dice, sueño, cállate la boca Que nos vamos a tener que bajar de aquí Dice, ¿por qué? Dice, porque nos hemos equivocado Esto no es el tranvía Y es que resulta que estaban todos los marineros Que se iban pa' su casa Dice, mira de marineros, ¿qué hay? Dice, ay, compadre Que con la puya nos hemos metido en un barco Dice, pues, corre, vamos, vamos Antes de que se vaya el barco más lejos Y sale este corriendo Se tira y hace contra el suelo ¡Pum! Dice, ¿qué hago la cara pegada? Y se asoma el otro Dice, compadre, ¿está buena el agua? Dice, sí, pero tírate por el otro lado Que aquí nada más que hay piedra Un, dos, tres ¡Vámonos! Os quiero Arroba Pepito el Caja En mi Twitter Para quien quiera saber dónde estamos Dónde vamos O la chorrada que colgamos ahí Con la única intención de que nos riamos Acordaos Arroba Pepito el Caja ¡Hasta otro día! ¡Gracias, Pepe! ¡Gracias! 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 Menos más Pepe Ahí están, ahí están, ahí están Nicolás, Fabián, Eloy Mariola y Ainoa Que han renovado ¡Adelante, Eloy! ¿Qué es lo que me ha echado de menos de tu tierra? ¡Uf! De mi tierra, muchas cosas Mis amigos, mi familia La playa Lo que yo ya sabía La playa calentita Porque, ah, surfeaba Es que yo todos los fines de semana surfeaba Aquí no porque ya tengo otras prioridades Porque mi vida ha cambiado ¿Qué más? Y la comida, la comida me encanta La comida de Venezuela Bueno, me han dicho que tú estés donde estés Buscas a ver si es posible que haya Un restaurante venezolano O donde te puedan servir comida venezolana ¿Venezolana? Sí, depende O sea, tampoco todos los días lo necesito Pero no, bueno, una vez a la semana No, pero hombre, es que te gusta Cada 15 días, por lo menos Lo hago Y la verdad que ya cada vez hay más restaurantes venezolanos en todos lados ¡Qué bueno! Porque los venezolanos Lamentablemente han emigrado, ¿no? Y entonces están poniendo restaurantes Y me encantan las cachapas, las arepas Bueno, las cosas típicas, las empanadas ¡Qué bueno! Fabián Carlos, ¿cuál era tu comida favorita de Venezuela? Pues eso, las cachapas ¿Qué es la cachapa? La gente que está aquí Hay una señora que es más cachapa Sí, la cachapa está hecha a base de maíz pilado Maíz pilado molido, ¿no? Sí, molido Pero sin nada, o sea, solo con agüita O sea, el maíz tal cual como sale Y entonces lo colocan como si fuese A ver, una tortilla francesa Ponen una arriba En el medio le ponen queso Queso muy salado, queso blanco Pero un repartidor de comida ¿Qué nos queda por ver? Buenas noches Es el repartidor de telearepa Sí, sí, se lo damos Muchas gracias Esto... Aquí el... No, no, pero... ¡No me acuerdas! ¿Esto qué es? ¿Quién ha encargado esta cantidad de comida? ¿Cómo está? Oye, pues muchas gracias Qué amable ¡Guau! Pero... ¿Esto qué es? Por favor Dios mío, menuda noche ¡Menuda noche! A ver... Gracias, Juan Gracias, producción Oye, gracias Gracias Ahí se va Tiene la alepa Cachapa A ver... Público Un momento, un momento Vamos a explicar lo que es Ah, pero es para el público Sí, sí, sí Sobre todo para el público que ha dicho Que se tire Juan Que se tire Juan Os vais a hartar a comida venezolana Bueno, mira, esto es cachapa Por favor, estar atentos Mirad en los monitores Esto es una cachapa Que se ha hecho con maíz Luego le ponen queso Bueno, esto está... Esto es distinto Porque yo no las vi nunca Con carne molida Pero hoy día toda... Se ve... No se ve muy bien Para lo que... A ver, esto... ¡Uy, guau! Esto es con cazón Qué rico, tío Esto es jarem o pollo Voy a probarlo, ¿no? Próbalo, pruébalo Porque es una... Pollo, pollo Mira que te gusta Dios mío, que está muy rico Está muy bueno, ¿no? Está muy bueno, está muy bueno Bueno, vamos a ir depositando aquí Para que la gente lo vea Esta es la cachapa tradicional Uy, guau Esa... Esa, ¿por qué? Esto es con queso Escuchad Silencio, por favor Mira, ¿ves? Esto es maíz pilado Entonces, imagínate La pones así La doblas así Le pones mantequillita Aquí arriba O nata Y eso queda espectacular Bueno, es que ahorita... ¿Cómo huele? ¿Cómo la como? A ver... Está delicioso A ver, vamos a ver Porque esto... Arepa Sí ¿En qué consiste? Público, estén atentos Estamos... Es gastronomía venezolana ¿La arepa en qué consiste? La arepa es harina de maíz Está hecha a base de harina de maíz Pero la tienes que hacer con las manos Así, tal cual Mientras más la mueve, mejor Eso está el truquillo ahí En moverla bien Y estas son fritas Las hay asadas al horno Más sanas Pero igual, bueno Bastante más Y esto es harina de maíz Dijéramos frita Harina de maíz frita Hace la forma redonda Yo las hago... Nosotros las hacemos por lo menos Una vez a la semana O cada diez días Y las... Bueno, tendría que hacerlo, ¿no? Pero está muy rico Y luego las rellenas con lo que tú quieras Puede ser con jamón york Con jamón pata negra Con salchichón Con embutidos Con queso Con lo que te... Con lo que sea ¿Cuál es tu favorita? Que como todas Me gusta la de pollo La de carne ¿Y quieres comer? Puedes comer, ¿eh? Tranquilamente Yo voy a comer Te lo prometo ¿Esa arepa de pollo? Esta sé que yo... Esta sé que te gusta Vete comiendo tranquilo Mira, yo voy a hacer una cosa Porque me da verdadera pena Le voy a dar al público Un tenedor para que luego lo usen en casa Cuando lleguen No, por si llegáis a casa Y queréis comer algo y eso, ¿vale? Nosotros nos comeremos esto sin tenedor ¿Qué le vamos a hacer? ¿Me tiro? ¿Queréis que me tire por el tobogán? ¡Sí! Ahora lo siento mucho Esta arepa de queso Esta es arepa de queso Y esto se coge directamente con la mano Y ya está No, no, no Eso sí es con tenedor y... Uy, pero esto es grueso ¿Quién pregunta? ¿Inoa? Ahí no ¿Cántanos algo de tu tierra? Buena pero... Sí, hombre, con la boca así Va a cantar algo de tu tierra Pero si quieres... Pero si quieres hacer ¿Qué estás comiendo? Buena pregunta Y hay una canción que dice Yo vengo del Alto Apure Atravesando llanuras Atravesando sábanas Vengo cantando un corrido Traigo polvo del camino Traigo polvo del camino Traigo la espuma del río Y por ahí va la cosa Y eso es como un 6 por 8 Es una música compleja Mira, lo rico de la gastronomía De la gastronomía esta que te estoy diciendo Que es típica Es porque es salado con dulce Yo daba Pero es que no quiero Mira, te voy a mostrar Mira, te voy a mostrar este video único Me lo mandó una amiga Que lo pasaron en Venezuela Me acerco por aquí, ¿no? Estamos locos Mira esto A ver, ¿y eso qué es? Fíjalo porque... Pero ¿qué hace el vestido con un mono negro ahí? ¡Gavilán! ¡Gavilán! Mira No sé dónde poner todo esto ¡Gavilán, pincón, rosal, diván! ¡Gavilán! 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 ¡Lucía! Desde que te has cazado, ¿ligas más o menos que Juan y medio? ¡Gavilán! No le rías la gracia No, seguro que menos Seguro que menos Seguro que... Eso es para que te rías tú Cuidado Para que se ría el público Seguro que menos A ver, te digo una cosa Menos es imposible No, no me lo creo El anillo, tú no sabes lo que... Lo que pesa No, lo que pesa y... Y a las niñas les gusta el anillo ¿Qué me dices? Increíble ¡Un anillo, Pedro! Claro, eso te ayuda Vale, muy bien ¿Quién va? Carlos, en tu casa ¿Quién manda? Mira, en mi casa yo siempre tengo La última palabra Lo que diga mi mujer Lo que tú digas Sí, mi amor Sí Daniela Carlos, hijo ¿Para cuando un bote es pequeñito? Ya, tengo tres meses en ello Intentándolo A ver si... Si afino Sí, a ver si viene la cigüeña No sé A ver cuándo... Pero ya tenemos... Ya tenemos tres meses intentando Habéis llamado, ¿no? Sí, ya llamamos a... Sí, lo que pasa es que el wifi está fatal No sé si me escucharon La cigüeña y tal Entonces le escribimos por... Por email Y bueno, a ver si... A ver si le llega la correspondencia Aparte, qué bueno Aparte, qué bueno Que se ha visto a la susi Vale De acuerdo Habla español Yo qué sé Yo... A la susi... No, por aquí no la hemos visto Venía detrás mía desde San Fernando Y cuando llego al peaje Miré para atrás Y ya no estaba Vamos Que se me ha vuelto a perder Las susi ¡Cállate! ¡A ti te quería llevar aquí Lo harto de estos dos andamios El niño por todos los lados que se lo esperaba Que se lo esperaba yo corriendo por todos los lados Estoy aquí haciendo Entonces es usted la sushi La sushi no, a ver si te enteras Yo lo que tengo es una hipoteca muy grande La sushi no Yo soy el suso, pero el suso con crema por dentro Juan, estoy loco con el niño Al y medio, venimos a presentarle Nuestro restaurante andante De comida oriental Ah pues mira que bien, ¿a ti te gusta el sushi? Me encanta el japonés, sí, sí A mí me encanta el sushi, en general la comida japonesa El wasabi me pica mucho A mí me gusta, me gusta el wasabi ¿El qué? El wasabi ¿Por qué se llama sushi? Con la sushi, con la bisabuela de esta Que tenía la mismísima cara de un besugo en cuarenta Lo que pasa con el sushi que ha contado Ahí lleva razón, mi primo La única vez que le tengo que dar la razón Ahí lleva razón mi primo Porque eso lo inventamos nosotros En Cádiz En Cádiz En Cádiz Inventamos nosotros la comida Vamos a ver a dónde se come el mejor atún del mundo ¿De dónde? De barbate De barbate De barbate Y nosotros ahora lo que pasa es que para vender atún Aquí en España Pero tenemos que vestir de kimono de este Lo tenemos que vestir de japoneses ¿Quieren pasar a nuestro restaurante andante? Hombre, claro Vamos para allá A ver cómo va Tranquilo Tranquilo que ya llegaré yo Cuando llegue ya comimos Yo llegaré para año nuevo Usted vaya para adelante que ya hablaremos nosotros de esto Yo me voy remando Vamos a empezar con la especialidad de la casa ¿Pero qué hace hablando en chino? Es de ustedes Adivinar Ingredientes Que no me hable más en chino Que eso es chino Ingredientes Eso es chino Tú tienes que hablar A poner A ponerlo de los ojos papados A poner A ponerlos todos papados No me extraña No me extraña que lo hayan confundido Con un rollito de eso de primavera Y aquí con lo calmeré más champ Empieza ya Que es lo que tiene que hacer Kung Fu Que parece Kung Fu Empieza ya con el primer plato Y vamos a lo que vamos Vamos a comenzar con nuestra especialidad ¿Con qué especialidad? Especialidad 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 Como este que come Especialidad Va a estar toda la noche De la cámara Va a estar Con el especialidad A ver A ver Vamos allá Con La primera degustación Y esto tiene que ser Con palillos Porque es la cocina oriental A ver Los palillos por favor Pero los palillos No pueden ser estos Esto tiene que ser Con unos palillos Que yo tengo aquí especiales Que son Son con estos palillos Esto parece que tuviera guasave Con estos palillos Pero estos que Estos que palillos son Estos son los palillos de aquí Juan Está aquí ¿No? Sí Vale Yo te acercaría la mano Tienes Por favor Por favor Oye tío ¿Es comida o no es comida? A ver Ahora me van a aparecer unos bichos No Carlos Carlos Escucha a ver Carlos ¿Confías en mí? No Bueno por eso Por eso No lo que está No te preocupes Porque ya está muerto No te puede morder Ni Mira Yo te dejo Que con la mano Ahí está Esto es como si fuera el hilo musical Ahí está Ajá A la boquita con él Y no le he hecho soja No, no, no le he hecho Bueno ¿Quieres echarle soja? Claro, claro Vamos a comelo como es Vale, vale Pues entonces déjame Acerca la manita Pero hombre, cuidado Cuidado No, que se va a manchar Esto es comida de fusión A ver si usted se cree que esto es Silencio, por favor Carizoba Esto está horroroso Pues porque es carizoba Esto está horroroso Porque esto es Medio gusano Maki Relleno de callo De callo Vale, muy bien Cuidado porque este lo tienes que adivinar No Esta no te ha gustado Pero esta Esta que viene a continuación Yo creo que sí Y estoy convencido que lo vas a adivinar Ahí va Claro Que lo adivine Es que no le gusta Porque no le esa bastante Esa es de tu colectiva Esto es gusano De la palmera De Oriente La tercera especialidad A ver Es El ¿Cómo? Silencio Que lo tiene que probar él E intentar adivinar Tú no vas a cantar Ni en los bingos De aquí para adelante Tortilla española ¿No? Es correcto Porque se llama Tortilla española Tortilla relleno de tortillas Muy bien Me encanta la tortilla A ver porque creo que te puedes quitar el antifaz Y ver por donde has pasado Quítate el antifaz si quieres Efectivamente Mira Esta ha sido la comida fusión Este es el callizoba Este no Este no El Nigi Torti Y el Akasami 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 Vámonos a nuestro set de entrevistas Vamos a dejar estos dos Gracias Adiós 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 Que se llama Perdimos el control Todas esas han sido canciones muy rápidas Y son canciones que son orgánicas Como que, no sé, tienen algo Bueno, Carmen Carlos, ¿te atreves a componerle una canción para Juan y Medio ahora mismo? Ay mi niño, qué largo eres Ay mi niño, qué largo eres ¿Qué haría yo con esos bigotes? Eso Ay mi niño No, no, no Fabián Fabián, ¿tú eres guapo o feo? Feo, pero me produzco Pero me, oh, esto es producido, lacas, me maquillaron ¿Cómo habrán Mateo? ¿Ah? ¿Cómo habrán Mateo? ¿Cómo habrán Mateo? No habrán Mateo, es un guapera, eh Habrán Mateo parece mentira Yo lo vi en la cara Y aparte canta espectacular Su mamá la adoro, Susana Y él es impresionante Ese niño, de verdad que se merece Se merece lo que tiene Y llegar muchísimo más Es una digna representación actual de España Nicolás Carlos, ¿tú cuándo terminas concierto, te acuestas? No ¿A acostarme? No, no, no Quedo eléctrico durante No sé si se entiende eléctrico Quedo así Como por cuatro o cinco horas No me puedo dormir Porque imagínate todo ese cariño que te da el público Esa histeria, esa locura Aparte de mi música es arriba Pues... ¿Se entiende esto, no? Sí Sí, ¿no? Pum, pum Es raro, ¿eh? No, no, no Aquí se entiende Aquí se entiende ¡Hombre, doña Natalia! ¿Cómo estás, hermano? Gracias, Carlos Buenas noches Otro dos besos Mira qué bien Baila con el hula ¿Dónde me queda? ¿Otro besito o qué? Yo sí, yo te lo doy bien Oye, a mí me has traumatizado con el hula Voy a ir de aquí a la casa A comprarme un hula Bueno, mira A mí lo que se me da realmente bien No sé si tú lo sabes Sorprende aquí a mi amigo Juan Y a todo el mundo Pero sobre todo aquí a mi amigo Juan ¿A que sí? ¿A que te sorprende? Yo hoy lo voy a volver a conseguir ¿Vale? ¿Y con quién hoy? Ah, bueno, ya eso Ya luego te daré pistas No te voy a dar ninguna pista ahora, ¿vale? Ah, vale Pero ahora voy a presentar a una chica Que hace maravillas Ella es... ¡Karina! ¡Guapa! 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 Hola ¿Qué tal? Buenas noches, Karina Hola Vienes muy guapa Vienes vestida muy espectacular Es el típico vestido Que yo querría saber Cómo me queda a mí puesto Pero no Oye, a lo mejor me favorece ¿Cuántos años tienes? Siete Siete ¿Y vienes de dónde? De Málaga, en Calaonda De Calaonda ¿Y por qué vas vestida así? Porque voy a bailar Un baile tropical Pero tú llevas un dorsal El 21 ¿Y ese dorsal para quién es? Para Calobaute Carlos O sea, de alguna manera Esto se va a convertir En un concurso de baile Y tu pareja Es Carlos Baute Sí Bueno ¿Tú estás preparado Para concursar? No No Déjate llevar Porque igual sale bien Así que llévatelo Dale su dorsal Y para adelante Bienvenida Qué pareja más guapa Por Dios Mire, y esto me lo pongo, ¿no? Bueno, les pido atención Por favor Porque es muy importante Les voy a hablar del reto Unicef Ustedes pueden colaborar con nosotros Pueden colaborar con esta causa Y lo hacen de una manera muy sencilla Les voy a dar un número de teléfono Del que tiene que tomar nota Es en 905-445-028 O enviar una palabra La palabra Unicef Al 38028 Les llegará un mensaje Para que ustedes confirmen Respondan sí Y con ese simple gesto No me quiero equivocar Unicef podrá dar tratamiento A dos niños Con desnutrición grave Durante un día Los andaluces Hemos destacado En el conjunto nacional Como personas solidarias Personas que apoyamos Cada año Este reto Unicef Y no podemos abandonarnos En estos momentos Porque las necesidades Son tremendas 16.000 niños menores De 5 años Mueren al día Por causas que se pueden evitar Por tanto Ahora no podemos parar Ayúdanos a protegerlos Les recuerdo Unicef Y el número de teléfono Es en 902 Perdón 905-445-028 O un SMS Con la palabra Unicef Al 38028 Seguros Meridiano Lleva trabajando Desde 1966 Para proporcionaros Seguridad Confianza Y tranquilidad Y todo ello Mediante servicios De alta calidad Descubra Un mundo de posibilidades Para su familia Y su hogar En el que Meridiano Pone a su disposición Garantías Asistenciales Para todo tipo De necesidades Si tiene hijos Ofrecen visitas Pediátricas Gratuitas Atención psicológica Telefónica Y además No pagas absolutamente Nada por ellos En póliza Hasta que cumplan 6 años Podrá Beneficiarse de descuentos En especialistas médicos Segunda opinión médica Ante casos de enfermedad Indemizaciones por hospitalización Parto O accidentes Y si necesitan Asistencia jurídica O en viaje Ofrecen Las mejores coberturas Para que toda la familia Esté tranquila Y segura Y en los momentos Más difíciles Le brindan Todo el apoyo Y servicio necesario Por todo esto Con Meridiano Estarás En buena compañía Es que lo que me gusta de Carlos Increíble Pero tío Pero yo llegaba Había unas veces Que hacía de mi mujer Otras veces Que hacía de mi madre Un mico así Haciendo de mi mujer Y ella estaba así Y ella se ponía así Y decía de pronto Decía Juan Te los regalo Para ti Como si fuera una señora De verdad Pero eso no estaba En el guión ni nada O sea Ella se metía en el papel Perfectamente Y tú aguantando Ahí la risa Aguantando la risa Pero ella era Una maravilla Ella venía Entraba En nuestro programa Creemos que no hay edad Para vivir la noche Pero para cuidar De nuestra salud auditiva Sí Porque poco a poco Con el paso del tiempo Y sin que nos vayamos Dando cuenta Todos perdemos facultades Entre ellas Nuestra capacidad auditiva Por eso Yo les recomiendo Visitar Gaes La empresa líder En salud auditiva Más de medio millón De clientes Y han confiado en ellos Para mejorar su audición ¿Y por qué? Pues porque cuentan Con la tecnología Más avanzada En audífonos Por su atención personalizada Y sobre todo Por su servicio Posventa Además Los espectadores Recomiendan Realizar una revisión auditiva Al año ¿Y saben qué? En Gaes La primera revisión auditiva Es totalmente gratuita Llamen Al 902 026 024 Y pidan Cita previa Porque la vida Es para sentirla Gaes La primera revisión 2 Al 902 Arrachando Con la vida Cosejando … La alegría No hay brátula De mi vida Negría Harborando Con lo menos Tesejando Conducando overnight Un rayo Suprita Con la culpa Esa結ka Luz El medios O Ni не Toda O N A Nos arrastramos con la vida Nos arrastramos con la vida Parece que somos armas mortales Con el miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma Tropezones y apandillas Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias Y evadimos sus razones Que se escuerpo, pues es que Que se es rico en el cartel Que se escobben y muy bella La cuchilla es que de allá Estamos entrando en un nuevo milenio Que tenemos concentrados En lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y puestos También inteligentes en la vida Y cosechando lo que el día va pasando Abranzando con la vida Cosechando la alegría Marios, tránsulos de mi vida Y cruzando el nuevo día Arrastramos con lo bueno Desechando lo malo Marios, tu vida que cura Trabujas y desnudas Arrastramos con la alegría 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 Muy bien Muy guapa A ver, porque me han dicho que tienes que cambiarte Me han dicho esto Vete corriendo porque yo me voy a llevar a Carlos Mira, ahí está Natalia con todos los niños Entre la arepa, la cachamba Esto es mortal Bueno, ya la bajé, la cachamba Ya desapareció todo eso Bien, esto es una pole dance, que tú lo sepas No sé si lo habías escuchado Y esto, Natalia Yo no sé usarla, ni la voy a usar Y menos con estas faldas Si me hubiera puesto unas mayas, unos leggings o algo Lo hubiera intentado, porque subí, subo ¿Y domina, domina? No, domina no, pero no descarto alguna vez apuntarte Porque me gusta y además A ver, por favor, yo quiero Me han dicho los niños que tú Eres capaz de hacer la bandera Ando ya, tío, es que me también Pregunto, pregunto, que no lo sé Es que tú sabes qué pasa Que se me olvida llamarte y decirte Mira, que si vas a venir a medioda noche Pues tráete el chanda, la zapatilla Porque aquí Aquí se hace de todo Aquí se hace de verdad Vale, es una barra de baile Por tanto, ¿no? Y la gente Y lo de hacer la bandera ¿Cómo era esta? ¿Tú sabes? ¿Era? No se ponía la... Eso, levanta los piesitos Uf, uf, uf Venga, Carlos No, no, no Yo no puedo Bueno Yo no puedo Se mueve Sujetela Sujetela arriba Tú quieres altito A ver ¡Carlo, palo, palo! ¡Carlo, palo! ¡Carlo, palo! Ya no lo aguanto los pies No, pero A ver, lo he echado Oye, déjalo Cuando lo pongan Ponlo en slow motion Así, pues sí Porque va muy rápido No, no Lo pondremos parado Vamos a dejar la imagen ahí Tres minutos Dígate a todo el mundo ¿Qué ves? Guau, qué ves Y el tipo está fuerte Bien, pero atención Porque ella viene preparada Ah, bueno Pero esto es Karina Es la misma Karina Claro, con otro vestuario Cambio de vestuario ¿Tú quieres mostrarle A Carlos y a todo el mundo Entendido Cómo se hace una bandera En condiciones? Sí ¿Seguro? ¿Lo demostramos? Venga, adelante, Karina Qué vergüenza, tío Toma, toma ¿Más arriba? Pregúntale, pregúntale ¿Y sabe hacerlo arriba? ¿Cómo arriba? O sea No 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 Es un mono Guau, tío Pero El niño es puro nervio Es un mono Increíble, Karina Carlos ¿Qué? ¿Lo quedaste otra vez? ¡Gracias! Pero Carlos No hay por qué No hay por qué Pero sujetalo Sujeta el palo, tío Venga Aguártalo Ahí está Ahí voy Ahí está Ahí está Bien Ahí está Oye, eres muy buena Me ha encantado Dale tú, Eloy Dale tú, Eloy ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu ojo izquierdo? ¿Bien? Oye, Carlos Me encanta cómo subes la bandera Sí, veis que dominio Sí, sí Karina Oye, que eso es difícil A cajitas, venga Pero tío, con qué fácil Es complicado Dale, dale, Juan 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 Cuidado que Juan es muy largo Juan Espera, espera, espera Que yo vea Has puesto una mano aquí Y la otra así Exacto Chupado No, no es así Porque luego A ver Yo, la última vez que hice Algo de este estilo Se me perdió una ingle Que no hemos vuelto a encontrar Por aquí Tú siempre con las excusas No, no, no Siempre le vas a hacer las cosas Luego nunca lo haces Le vas a todo el mundo a media Venga, inténtalo A media No me deja él Por eso se llama Juan y media Claro Todo a media Se quedó a medio camino En todo Ahí Te voy a cantar Se quedó a medio camino Muy bien Seguimos con la burlita Pues ya nos vamos No, hombre Gracias a la escuela Paul Fitness Esther y Clara Muchas gracias No, no Por todo este sitio No, no A media no, eh Algo 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 Tío, dale ahí Algo ¿Y cómo lo doy vuelta, tío? Cuidao Uy Uy Ah, es mareado Está mareado Es tipo mareado, ¿no? Tranquilo No quiero los tiempos A ver Que haga la corteza Claro Claro Esto está chupado Es que lo que me gusta de Carlos Pero bueno, bueno Pero qué pasó, mi profesora A ver, público, mi opinión Karina Ha sido una auténtica exhibición Pero voy a pedir que por favor Retienen este objeto Antes de que me ingresen a mí O a Carlos, que se ha picado con esto Y vamos a ver No, 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 dame un beso Que lo has hecho muy bien Espectacular, Karina Karina Arriba, Calabonda Arriba, Calabonda Ahí está Gracias, Natalia y Karina Cuidado, Natalia Cuidado, Natalia ¡Ay, qué guay! Yo quería poner aquí el nombre Pero wow, nice A ver, ya, atentos Por favor, que seguimos con entrevista Y tenemos ya allí a la gente preparada Toma algo de agua Estoy sudando No, no, no tengo sed Estoy sudando como un perro Dios mío Carlos, qué bien huele ¿Qué colonia usa para que se lo compre ¿De guan y medio? No, lo que pasa es que yo me eché hoy y él no Eso es cierto Eh, pero la mía se llama Ben a mí ¿Qué bonito? Ben a mí Bueno, pero de memoria, ¿cómo andas? Eh, la dejé en la placenta Bueno, pues la dejó en la placenta Y aún así tienes que ir Te vamos a poner aquí un atril Te tienes que colocar delante de él Ok Vale, porque vamos a comprobar Si estás bien de memoria Tú has pasado en varias ocasiones Por este programa Es verdad A lo largo de estos 11 años ¿Tú recordarías qué has hecho en cada uno de los programas Ante determinadas situaciones? ¡Claro que no! Bueno, vamos a mostrar un vídeo, por favor Y tienes tres opciones Algo de las tres cosas que yo te voy a leer Hiciste aquel día ¿Vale? Así que, silencio, por favor Silencio, ahí va Primer vídeo Carlos, a mí me han dicho que en tu tierra Los niños aprenden a bailar flamenco ¿Tú eres capaz de bailar conmigo? ¿Qué bailaste? A mí me han dicho ¿Una bulería? ¿Una sevillana? ¿O una rumba? Ahí está Una sevillana ¿Una sevillana? ¿Lo comprobamos? Otro momento de muy buena noche Vamos a lanzarte el vídeo Y a ver qué dijiste Carlos, tú que surfeas ¿Tú te imaginas Que tú un día te metes pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro? Y te encuentras una isla desirta ¿Qué te gustaría llevarte? Tres opciones Una tabla de surf Un plato de jamón ibérico ¿Una guitarra? Oh, Dios mío No, creo que la guitarra Lo que dijiste La guitarra La guitarra me acompañaría más ¿La guitarra? Es que el plato de jamón me lo como y se acabó ¿Y los demás días qué hago? A ver qué contestó Y luego me llevaría mi guitarra Con una guitarra Yo creo que ya sí Último vídeo A ver qué pasó en esta ocasión Vamos a recordarlo Vamos a ver con nuestros propios ojos Cómo Carlos Baute se las arreglaría Con un bebé Que acaba de hacerse Sus cositas encima Adelante, por favor Muy bien Le pusiste el pañal al revés Tuviste que pedir ayuda A una señora del público O lo consiguió poner El gran El increíble El fantástico Juan y medio Esa señora inolvidable Que está en mi cabeza ¿Ella nos ayudó? Vamos a ver el vídeo ¿Ven que nos está viendo la gente en casa? Se necesitan dos tíos de un 80 Para cambiar un niño Oye señora, por favor ¿Cómo se me perde? A ver, vamos a ver ¿Alguna persona que haya cambiado pañales? No, no Increíble Increíble Increíble, tío Increíble Qué suerte Bueno, hemos terminado ya Joder, contesta a las tres Bien, ese aplauso para Carlos ¿Qué es lo que más te gusta de Andalucía? ¿Qué es lo que más te gusta de Andalucía? De Andalucía Su gente ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! Para ese zorro Mariola Carlos Baute, yo no sabía que estaba el pelo cortado No ha quedado muerto Como te ha visto con la melena esa Aquí vas con el pelo largo Sí, pero, ¿sabes? Es más, ahora voy a aprovechar estos minutos que tengo Porque acabo de sacar un canal de YouTube que explico Muchas cosas que me han pasado en mi vida, ¿no? No tiene nada que ver Nosotros los cantantes tenemos siempre un canal de música Y están los videos y el que acabo de lanzar ahora Que se llama Perdimos el Control y todo eso Pero este es un canal que abrí donde Se llama En el mundo de Baute Salgo en mi cama, que es de verdad, es mi cama Y cuento anécdotas Y una de las anécdotas que ella me acaba de preguntar De si el pelo largo y tal Es que me sucedió los modismos y las palabras En muchos países latinos, aunque seamos hispanos Hablamos completamente diferente Y la primera experiencia que yo tuve aquí Es que cuando yo me fui a cortar el cabello Porque lo tenía muy largo Bueno, el flequillo lo tenía bastante largo Aunque no se me vea aquí, lo tengo más o menos Sí, más o menos A ver Ahorita no está muy largo Porque me lo corté Pero lo tenía bastante largo Y eso en Venezuela se llama La Pollina La Pollina Yo le dije a la señora Señora, ¿cómo quiere el corte? Le dije Es que yo tengo La Pollina muy larga Me la puede cortar Y ese canal lo abrí para estar más cerca de mis fans De mis niñas Y que sepan qué cosas tenemos en la cabeza Porque muchas veces este programa es maravilloso Porque hacemos cosas diferentes No es lo de siempre Cómo compusiste la canción Nada más O cantaste la canción Y nada más Aquí comimos cachapa Me pusieron a hacer lo del Pondency Y es que es brutal Amo este programa Así que eso lo pueden ver ahí Lo dije siempre No lo dice hoy Lo dice desde hace muchos años Hace nada de tiempo Que está en la radio sonando Perdimos el control Presentación del nuevo trabajo De Carlos Baute Don Carlos, quítese usted por favor el... Ah, para ya cantar solo, ¿no? Exactamente Ya para hacer lo que supuestamente te engañamos Que ibas a hacer Perdimos el control ¡Aplausos! Sé que no he sido tan bueno Te prometo me arrepiento Sé que esto puede mejorar, tienes que empezarte a calmar ¿Dónde está tu tolerancia? Necesito tu respeto, no me grites más por favor Hoy sé, si no estás conmigo se me rompe el alma Hoy sé, qué pasará en mi vida si ya no estás Si no estás tú, no sé cómo sería sin ti Perdimos el control de la situación, cuando vivimos en nuestra habitación Quiero convergirnos, que saldremos, que hallaste el alma de mi corazón Perdimos el control de la situación, cuando vivimos en nuestra habitación Quiero convergirnos, que saldremos, que hallaste el alma de mi corazón Oh 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 te quisiera perder, déjate victoria rara, si no ves lo que estoy sufriendo, todo se puede resolver, oh no, oíste, si no estás conmigo se me rompe el alma, oíste, qué pasará mi vida si ya no estás, si no estás tú, no sé cómo sería así, perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación, tú y yo con el que estaremos aquí, perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación, cuánto vivimos en nuestra habitación hay cosas buenas, hay cosas malas, en la pareja, la diferencia, le da gustito, le da pimienta le da sabor, le da color a la vida, tú, tú, nadie me gusta más que tú, nadie me importa más que tú, solo tú, solo me importa tu perdón y amor, hay que resolver lo que pasó lo siento de nuevo, sé que todo esto va a pasar, te amo, me amas perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación, tú y yo con el que estaremos aquí, perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación, que yo con el que estaremos aquí, perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación, y yo con el que estaremos aquí, perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación, bueno pues atentos en casa porque si queréis colaborar con UNICEF os voy a dar un número de teléfono, es muy sencillo, el 905-445-028 o enviar un SMS con la palabra UNICEF al 38 028. dicho, a continuación, te llegará un mensaje para que confirmes, respondes sí y con ese pequeño detalle se va a conseguir atender a dos niños que sufran desnutrición grave durante un día. Es muy importante que sigamos con este reto UNICEF, Andalucía lo viene haciendo y de manera ejemplar colaborando desde hace ya muchos años y ahora no podemos parar. Hay que tener en cuenta que unos 16.000 niños mueren por causas que se podrían evitar al día. Por tanto, les recuerdo, reto UNICEF, número de teléfono 905-445-028 o enviar la palabra UNICEF al 38028 y responder sí al mensaje que nos van a pedir de confirmación. Por eso, ayúdanos a proteger a esos niños porque ahora no podemos parar. Bueno, llegó el momento. Ha llegado el momento de ese reencuentro con ese niño histórico que ya al principio te he mostrado un vídeo. Sí, sé que es una mujer, he visto una persona taconeando o en una escuela de baile o algo así, pero... ¿Otro vídeo? Otra pista, sí, sí. Porque de ese he visto muy poco. Vamos, nada. Mírame, mira. Bueno, cuando veis mi mundo, espero que te guste. No la hubiera reconocido en mi vida. ¿En serio? Por lo que me habéis mostrado hasta ese momento, nada, ahora claro que sí. ¿Quién no? Es Roberto. No, es Aida. ¿Aida? ¿La debilidad y el ojito de derecho de quién? De Manolo y mío y de todos. Eso es, de todo el mundo y todos los andaluces. Porque es una artista. Total, ¿dónde está? Quiero verla ya. Quiero verla, venga, adelante Aida. ¡Qué guapa! Madre mía, madre mía, pero si eres una mujer. ¿Cuántos años tienes ya? ¿Cuántos? Catorce años. Catorce años, público. Una mujercita ya, ¿eh? Uy, qué barbaridad. Qué maravilla. Bueno, ¿qué tal estás? Estoy muy bien. ¿Cómo recuerdas tú el día aquel de Menuda Noche? Cuando tú venías, ¿con qué edad venías? Con seis años. Estoy muy mayor, público. Necesito unas vacaciones. ¿Con seis años venías? ¿Y qué suponía para ti Menuda Noche? ¿Cómo era este lío? Al principio cuando... Estamos viendo mamá por ahí emocionada un poco, mírala. Bueno, pues al principio cuando era más pequeña yo no tenía conciencia de todo de lo que era esto. Entonces yo venía como un juego y me divertía. Cuando ya más grande me divertía también, pero ya pensaba en algo más, ¿me entiendes? ¿Esto ha despertado las actitudes de artista que tú tenías? Aquí descubriste tu vocación por la interpretación, ¿no? Es que tú eras una máquina de pequeña. Es que además te estudiabas todo como súper rápido, ¿no? Y además tú tenías una grandísima capacidad para... ¿cómo se dice? Improvisar. No, se sabían muy bien los textos, pero luego como algo se torciera o no saliera como estaba previsto, ella corregía y reconducía la situación muy bien. Es increíble. Muy bien. Porque a lo mejor hacíamos el teatro, estábamos... Y... ¿El teatro con quién? Manolo, Manolo. Me acuerdo yo de Manolo, madre mía. Como a lo mejor también tenía. Qué mal ha envejecido Manolo, ¿eh? Sí, claro, Manolo. Madre mía, Manolo. Pero qué vidioso, ¿eh? No te puedes ni imaginar. Pero si Manolo está increíble. Manolo, tú no lo has visto. Pierde desnudo muchísimo, Manolo. Bueno, Aida, yo tengo una sorpresita para ti, ¿vale? Vamos a recordar tus momentos por aquí, tu paso por el programa. Así es, son muy bonitos, son muy bonitos. Sí, nos vemos, pero... disfrútalo. Tenemos que saludar a Aida. Un aplauso para Aida que se encontraba hoy. 12 de septiembre del año 2008. La gracia y el descaro llegan a menudo anoche de la mano de Aida, una niña de siete años que nos encandila con su manera de ser. Escucha bien, Juan y medio. Sí. Escucha bien, tú me dices Aida y mi nombre no es fin, es Aida. Aida. Aida tiene tilde en la I y Aida tiene tilde. Desde el principio nos deja claro que detrás de esa bonita sonrisa se esconde un torbellino que arrasa allá donde va. La pequeña es toda una artista. Hay que ver como está la gente deslocada con la copla, ¿eh? Totalmente. La mezquera que va una, toda la gente hablando de la misma. Frutotes cómicas la llevan a participar en divertidas situaciones en las que demuestra su gran talento. Aunque sin duda, sus mejores momentos estarán unidos al que será su compañero inseparable durante mucho tiempo, Manolo Sarria, una pareja cómica que nos regalará momentos inolvidables. Más la carita, más la carita. No se sabe si me estoy riendo, si me estoy riendo, si me gusta, vamos. ¿Que necesitas ni limonada? ¿Va que escapa? Que la receta me la dio su santa madre. ¡Viva! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, hay niña! ¡Mamá! ¡Vale, mamá! Ella es nuestra niña histórica. Oye, Aira, que me gustaría... Tú tienes muchísimos recuerdos de Juan. ¿Qué recuerdas de él cuando eras pequeñita? ¿De Juan? Sí. ¿Cómo te tratabas? ¿Si te hacía cosquilla como a todos los niños? Bueno, Juan era así con todos los niños. Llegábamos al plató y nos hacía cosquillas en los descansos. Nos hacía risa, con chistes. Era muy buena persona con nosotros y nos hacía mucho reír. ¿Y Juan, y tú qué recuerdas de ella? Pues yo recuerdo, como a tantos niños que han pasado por aquí, gente con un talento extraordinario. Algo que, de verdad, no lo digo en plan presumir porque seamos de esta tierra o no, pues una espontaneidad y un desparpajo que solo la he visto en nuestra tierra, sinceramente. Porque en otros sitios esto se regaña, incluso no está bien visto que el niño tenga ese protagonismo. Niño, estate quietecito que hay visita. Y aquí, sin embargo, decimos, saca al niño que hay visita. Quiero decir, que nos gusta presumir de la gente que canta bien o baila bien o toca el piano bien o cuenta chistes bien o lee bien. O sea, el niño está incorporado mucho a las relaciones sociales y destacan por sí mismo. Entonces, ella, como que se ha sentido, por ejemplo, nunca le impresionó que viniese un personaje muy popular al programa. A ellos nunca les ha coartado y ella tenía este don de resolver situaciones permanentemente y ser una persona lista, amable y con una capacidad... Yo tengo cartas guardadas de emigrantes españoles que me hablaban de ti en Francia, que me decían, felicita a Aida, insulta a Manolo. Todo esto me lo decían a mí. Oye, pues hablando de Manolo, tú le echarás de menos a Manolo, porque tú he visto con él muchísimos momentos. Manolo y yo nos llamamos, no, este verano. Ah, ¿os llamáis por teléfono? Claro. En Año Nuevo nos damos el Feliz Año Nuevo y en verano nos hablamos. Feliz Verano Nuevo. No, pero porque él siempre me invita allí a su tierra de Málaga y claro, me dice, vente aquí, no sé qué. Estuve de vacaciones en Málaga, pero él estaba en la feria, no pudimos, estábamos muy lejos y... Pero bueno, que mantenéis... En contacto. Qué pena, qué pena que me haya podido venir, porque yo sé que a él le hubiera encantado y a ti también, pero... Está tan ocupado últimamente, joe, cualquiera le habla a Manolito. Sí, que vamos, que es una estrella internacional ya. Aida, ¿tú cuál crees que, de los esquíes que hacéis vosotros, cuál crees tú que recordará a él con más cariño? Bueno, él no lo sé. ¿No lo sabe? Pero igual que yo, los más espontáneos, los que más no... Los que se alejaban más del guión y tenían más de vosotros. Bueno, yo pienso una cosa, ¿por qué no se lo preguntamos a él? ¿Se lo preguntamos? ¿Se lo preguntamos? Está aquí, no. No sé, a ver, llámalo, llámalo, a ver si está por aquí. ¿Manolo? No, no está Manolo. ¿Manolo? No está, porque no le ha sido posible venir por circunstancias profesionales, le hubiese encantado, estoy convencido. Pero... Lámalo por teléfono, hijo, aunque sea, para que hable con Aida. No sé. Pues, hola, Manolo, buenas noches. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Yo me he dicho. ¿Pero cómo has ido a perder la oportunidad? ¡Qué, catorce años, eh! ¿Cómo estás? Manolo, te estás llenando, eh, que te estoy viendo los ojillos ahí. Porque esta es mi niña. Rojillo, es tu niña, ¿no? Porque es que tuviste muchísimos momentos con ella. Yo, pues, imagínate, casi... Años. Cinco o seis años. Cinco o seis, como si fuera tu hija. Como si fuera mi niña. Él me decía, eres mi reina. Claro. Oye, Manolo, yo tengo una duda, y seguro que muchísima gente también la tiene tú. A ella le tenías que corregir muchísimas veces. ¿O a ella le salían las cosas así naturalmente? Totalmente. O sea, tú, tú, yo imagino que tú hasta te reías, ¿no? Porque saldrías por todos los lados, ¿no? Ella, ella se sabía, ella tiene mucha memoria. Sí. Se sabía el guión, el de ella y el mío. Los dos. Los dos. Tú no te sabías ni el tuyo. Yo no me sabía ni el mío. Bueno, Juan, vamos a ver. Bueno, perdona, perdona. ¿Qué pasa? Es un dato que me quedía yo para la biografía de Manolo, ahora que tiene próxima la jubilación, que quedará... ¿Tú bien? Yo bien por aquí. Que tenía mucha memoria. Ella se sabía del guión de todo, ¿no? Y algunas veces hacía de improvisar muchísimo, se salía del guión, volvía a entrar otra vez, a su bola. Pues son muy difíciles. Eso es complicadísimo. Pero lo que llevamos aquí años es complicadísimo. Pero ella llegaba, había unas veces que hacía de mi mujer, otras veces que hacía de mi madre, un mico hacía haciendo de mi mujer. Y ella estaba así, entonces estaba Juan ahí, y ella se ponía así aquí. Y decía de pronto, decía, Juan, te los regalo, para ti. Como si fuera una señora de verdad, pero eso no estaba en el guión ni nada. O sea, ella se metía en el papel perfectamente. Y tú aguantando ahí la risa, por supuesto. Estaba jugando la risa, pero ella era una maravilla. Ella venía, entraba, bueno. ¿Vosotros sabéis más o menos cuántos es que habéis hecho? No tengo ni idea. Pues había hecho más de 50. ¿Queréis que recordamos algunos? Venga. Venga, vamos a verlo. Porque esa ya sabe que usted quiere, esa es Aida, que si no está en la de la entrada, te la voy a dar a la salida. Usted, señorita. ¿Cómo? Sí, señorita. Que yo no soy señorita, que soy señoría. Señoría, no señorita. Uy, perdón usted. Vamos a empezar a ver, Luicio. A ver. Señores de Pimpinela. Ustedes son conscientes de que una estrofa de sus canciones dice lo siguiente. No se baña, no cocina, los niños no tienen hambre, al menor le dio un calambre, se nos murió el perro, se nos va a morir la abuela, en casa no hay quien pueda con la telenovela. Ay, por Dios, ay, por Dios. Ay, qué bebé. Ay, qué bebé. Ay, qué bebé más grande, por Dios, qué bebé más grande. A usted no le llega el sentimiento, los huevos. Claro que... A usted no le llega el sentimiento. Hombre, por Dios. Esta mujer sin bañarse, este chiquillo sin comer, ay, qué bebé, ay, qué bebé, ay, qué bebé. Hombre, si ustedes son... Ustedes tienen que... Perdón, perdón, señorita, un segundo. No, señoría. Perdón, señorita. No, señoría. No, señorita. Que no tiene que protestar. ¿Qué es? Me cago en la madre, me cago en la madre, me cago en la madre. No, Manolo. Aquí no hay que protestar, estoy aquí, ya está. Ese es buenísimo. Ese es buenísimo. Ella lo abordaba. Tú has visto ahí la interpretación que hace. Uy, mí sí, me pareció una vieja, hija. Sí, sí. Una vieja. Yo no sé lo que ella va a hacer. No lo sé. Lo que ella va a estudiar. De entrada lo que tiene que hacer es estudiar. Estudiar mucho, ¿no? Yo no sé lo que... Pero se debería dedicar a la interpretación. Es una niña magnífica, interpretando magnífica, ¿no? Es que es un don que tiene ella. Y se está preparando, muy bien. Se está preparando. Tú eras como un padre, como un papá ella, ¿no? Claro. Y además, ¿qué pasó el día de la comunión? ¿Qué te pidió? ¿Tú te acuerdas? No me había acuerdado. Y ella se murió también. Iba a hacer la comunión. Y claro, llevaba ya conmigo aquí un tiempo, ¿no? Y le digo, ¿qué quiere que te regale? Yo pensaba, digo, bueno, pues, va a pedir a lo mejor una muñeca o va a pedir un libro de esos para las fotos. Y dice, ella muy dispuesta, como ahí, como en él, es que dice, yo quiero que me regale un móvil, pero del bueno. No una cosa, uno, uno que tenga de todo, ¿no? Hombre, no te iba a pedir unos sin guastas y sin nada. Y tú llegaste a hacer todos los deberes con ella, ¿no? Los deberes los hacíamos nosotros casi todos los días. ¡Ay, qué mono! Nos metíamos allí en el camerino, nos cerrábamos allí en el camerino, pim, pao, pim, pao, pim, pao, este, llevaba los deberes, yo, si no, ¿de qué? Aquí hay que venir a estudiar. Hay que venir a estudiar. ¿Y alguna anécdota que recordéis así, graciosa? Yo, anécdota, éramos pequeñas, tampoco me acuerdo tanto, pero algunas de que me acuerdo, era que íbamos de... yo de princesa, Disney, y tu personaje también era Disney. Y claro, tenía que cantar. ¡Qué guapa estás, Juan! Estás guapísima esta niña. Muchas gracias. Era con la carita que le mira a este, que le lavaba a este. Tienes que cantar la canción de Eres tú, mi príncipe azul, de Disney, y canté la de Eres tú, de... De Bocedad. De Bocedad. Iba a ir de princesa cantando la Bocedad. Pero ahí hay otra, ahí hay otra. Yo dije, la primera que encontré en Internet, fue, esa me prendí. ¡Ay, qué bueno! Claro, claro, que por eso. Y llegué aquí... Con la canción prendía. ¿Y cuándo fue la última vez que os visteis? Fue en los... En el programa especial que hicimos, de los 400 programas. Sí, ahí, ahí. Que vinieron todos los niños que han venido al... No me morí del infarto de milagro. Ahí me hice yo llorar. Sí, ¿no? ¿Y yo también lloré? ¿Cuándo lloró? ¿Cuándo lloró? Juan también. Pero ¿sabes lo que ocurrió ahí? Porque mira, verás, hoy, por ejemplo, me he sorprendido mucho, porque yo de ver a esta niña siempre me va a hacer mucha ilusión, siempre. Pero hoy yo ya lo sabía que venía a verla, ¿vale? Entonces... Ella no, pero yo sí lo sabía. Pero la otra vez yo me cabreé con el equipo porque me dijeron que ella no podía venir. Y yo digo... No, es que vino... No, Manolo, viniste a mi camerino. Sí. Y me dice... ¿Tú te crees que vienen todos menos aida? Eso es. Pero yo no sé esta gente, de verdad te lo digo. ¿Cómo van a venir todos menos aida? Porque es que lo que yo no entiendo... A mí me parece muy bien que venga todo, y otro mundo tiene mucho cariño, pero ¿cómo no ha venido aida? Pero ¿esto quién lo llevaba? Y yo, no sé quién dijo un nombre, y digo que... Vete calentándole la cabeza a este. Y le digo... No te preocupes, Manolo, que yo daré las quejas. Hombre, no, es que va a quedar muy feo. Todos menos aida. Pero yo tenía un rebote gordo, pero en serio. Que fue mi camerino. Me pidió audiencia y lo recibí. Ahí, Manolo, ¿dónde lo ves? Sí, ¿no? Lo recibiste tú. Sí, sí, yo soy así. Claro. Oye, yo buscando algún chico expiatorio y digo yo, Juan, Juan va a pagar pato. Va a pagar pato, no lo va a pagar. Oye, ¿pero queréis ver ese reencuentro, sí o no? Hombre, claro, por supuesto. Vale llorar, ¿eh? Claro. Yo también, ¿eh? Venga, vamos a verlo. Uy, mira, como el sofá de casa. El premio se lo llevaba yo, Juan y media. Manolo no sabía nada. Lo juro que no sabía nada. Bienvenida. Aira, el premio dice ella, lo voy a entregar yo. ¿Qué más? Tranquila, tranquila. Yo prefiero final. Por ser mi maestro, por ayudarme a hacer los deberes, por, yo qué sé, por, porque lo quiero, por confiar en mí, por, en definitiva, Juan, porque ha sido como un padre para mí y yo qué sé, que te lo mereces. Me empeño. No, no, ¿puedes decir algo? Mi niña de aquí. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, porque estaba un poco yo enfadado. Yo he preguntado aquí, digo, ¿por qué no trae Aida? Y dice, no, es que no puede venir, porque tiene exámenes, tiene que estar estudiando y me ha extrañado un poco. Y digo, bueno, pues, y he estado yo ahí un poquillo como molesto, pero ahora no. Yo que traía mi techo preparado cuando llegué al plató, me vinieron las lágrimas y... Es que es mi niña. Yo tengo tres niños. Tengo los dos míos y ella. Me gusta verte emocionado. Estás ahí, es que la quieres con locura, ¿no? Totalmente. Un fuerte aplauso para él. Bueno, ha estado muy bien el reencuentro con Aida. Muchas gracias, don Manuel. Muchas gracias, doña Natalia. Muchas gracias, doña Aida. Gracias, público, por esta noche tan estupenda que ustedes. Y a ustedes en casa. Gracias. Y hasta el próximo viernes, aquí en Menuda Noche. Hasta entonces, que lo pasen bien. Buenas noches. Buenas semanas. ¡Aida! Aida! Gracias por ver el video.